En la fecha pasada ya había consagrado campeón, así que contento y hoy lo vine a alentar de afuera. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue el trayecto de este torneo? Bien, me sentí bien, fue una temporada de menor a mayor, arrancamos con un segundo puesto y después de bueno, seguimos planificando y trabajando en la parte del ciclismo y de a poco se pudo ir dando los resultados. Estaba muy contenta, se dio el campeonato sin esperarlo, no empecé a correr tría otra vez buscando esto, simplemente volver y bueno, por las circunstancias que sean se fue dando y me tocó, pero bueno, disfrutando, disfrutando en familia, agradeciendo a todos los que me acompañan y me alientan para que sigan esto que cuesta, es un deporte que cuesta entrenar en el año por el trabajo pero contenta, muy contenta. Ella sale mucho mejor del agua, si era tría, Valeria era campeona, hay que decirlo. Fue una carrera diferente, sabía que se iba a dar así, Valeria hizo una muy buena rodada en bici que me alcanzó la diferencia que le había sacado corriendo, pero bueno, era la mente que fui sufriendo los últimos dos kilómetros y medio, pero era no aflojar, esta carrera no hay que especular absolutamente nada.